Hola, soy Alex Bericat, soy analista de sistemas y llevo más de tres años trabajando con sistemas operativos libres y el código GNU. De acuerdo, vamos a entrar de lleno en el terminal y vamos a ver un caso muy práctico donde vamos a poner en práctica un script que nos ayudará a eliminar ficheros que están vacíos. Para ello vamos a crear el eliminador .sh para reconocer que es un fichero de bash y vamos a empezar a programarlo. Para ello debemos llamar al intérprete que está en barra bin barra bash. Tal y como yo lo he planteado, aunque vosotros lo podéis plantear de muchas maneras, es creando la variable ficheros. La variable ficheros será un contenedor de una lista de todos los ficheros y directorios que se encuentren en la carpeta. Eso lo obtendremos gracias al comando del sistema ls. Una vez ya tenemos nuestra lista de directorios y ficheros, vamos a crear un bucle que va a recorrer estos datos y va a poderlos tratar de la siguiente manera. Declaramos que queremos recorrer con el índice ficheros la lista llamada ficheros que acabamos de crear, indicamos de esta manera, que se trata efectivamente de una lista, y con do empezamos a informarle a for lo que deseamos hacer. Vamos a crear un condicional que nos va a evaluar si efectivamente ese fichero es un directorio, o bien, gracias a "-s", vamos a poder evaluar que si efectivamente es un fichero normal, está o no vacío. En este caso, vamos a comenzar con la condición. ¿Qué pasará si esto se cumple? Nuestra afirmación ahora mismo está siendo a nivel condicional que el fichero es un directorio y que además tiene contenido. Si eso se cumple, obviamente no lo vamos a eliminar porque tiene datos y no nos interesa eliminar cosas que realmente funcionan. Por lo tanto, nos va a decir por pantalla que no tiene, no tengo nada que hacer con el fichero. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con else si el fichero está vacío? Pues lo que va a decir es que lo va a eliminar. Eliminando el fichero $fichero. Perfecto. Y lo hará con rm-f$fichero. Finalizamos el condicional y finalizamos el bucle. De esta manera, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un touch de un fichero que se llamará gggg y estará totalmente vacío. Vamos a lanzar nuestro eliminador y veremos que nuestro eliminador va a decir que no nos va a decir la lista entera de todos los ficheros y directorios que se encuentran en esta carpeta nos va a decir las que no va a eliminar porque tienen contenido y en el caso del fichero ggg vacío que acabamos de crear que no tiene contenido, lo eliminará y comprobamos que efectivamente ggg ya no forma parte de nuestro directorio. Si te interesa saber más sobre Bash Scripting pincha en este enlace.